Nuevo tutorial, vamos a estar haciendo lo que es una zanahoria chibi bien coquetona, kawaii, así chido chido, así que ya sabes, chécate los demás tutoriales, déjame la noticia de arriba y suscríbete. Bienvenidos a lo que es otro bonito tutorial de los sencillos, en esta ocasión va a ser de una zanahoria kawaii, todo chida, ya habíamos hecho unas que otras cosillas como las papas, la pizza y el taco, pero en esta ocasión va a ser la zanahoria. Ok, materiales, ocuparemos concreto negro, lana naranja, concreto naranja, lana rosa, concreto blanco y concreto verde lima, al concreto naranja solamente le voy a decir naranja y a la lana le voy a decir lana naranja. Ok, lo voy a hacer en la parte de acá arriba, así que vamos a colocar lo que es 4 de color negro en horizontal, 1, 2, 3, 4, quitamos la base. En la esquina izquierda, bueno esquina derecha, colocamos lo que es un color negro, sí, 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 esquina derecha, déjame mover esto porque pues tiene que estar más cerca de este lado. Perfecto, esquina derecha con un color negro, 4 naranjas a la izquierda y un color negro, esquina izquierda nuevamente con color negro, 6 naranjas a la derecha y otro color negro. Esquina derecha nuevamente con color negro y ahora 8 naranjas a la izquierda con otro color negro hasta el final. Ok, en la esquina del color negro colocamos lo que es otro color negro, después un naranja, 2 lanas naranjas y todo lo demás hasta tapar el negro con concreto naranja con otro color negro. Esquina derecha con lo que es otro color negro, todo lo demás de naranja hasta tapar el negro que tengamos del otro lado, o sea aquí y otro color negro. Arribita otro color negro, un naranja a la derecha, 3 lanas naranjas, todo lo demás de naranja hasta tapar la naranja y encima del color negro otro color negro. Esquina derecha con otro color negro, todo lo demás va a ser de naranja hasta tapar el primer lana naranja, o sea aquí 3 lanas naranjas, un concreto naranja y un color negro. Arribita un color negro desde el lado izquierdo hasta el lado derecho de naranja con color naranja con otro color negro. Arribita otro color negro, todo lo demás de naranja como lo tenemos en la parte de abajo y también encima del color negro otro color negro. Dejando un espacio de aquí mismo rompemos los primeros 3 naranjas por lana naranja, en la esquina izquierda colocamos lo que es otro color negro, un concreto naranja, 4 lanas naranjas, 1, 2, 3, 4, todo lo demás de naranja hasta tapar el primer negro. Y después otro color negro, arriba otro color negro, 7 naranjas a la izquierda, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 negros, 7 naranjas nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un color negro, arriba un color negro, un naranja, una lana naranja, dos rosas, una lana naranja, un naranja nuevamente. Un negro, dos naranja, dos naranja, dos naranjas, dos naranjas, dos rosas, dos naranjas y un color negro. Arribita un negro, una naranja a la izquierda, cuatro rosas, un negro, cuatro naranjas, uno, dos, tres, cuatro, un negro, cuatro rosas, un naranja y un color negro. Esquina izquierda con lo que es otro color negro Al lado derecho un naranja Dos lanas naranjas Uno, dos Dos rosas, una lana naranja Todo lo demás de naranjas a tapar el color negro Y el primer rosa, este Dos rosas Tres naranjas a la derecha Aperta, aquí me faltó Tres naranjas Y un color negro Arriba un color negro, tres naranjas a la izquierda Dos negros Todo lo demás de naranjas a tapar el primer lana naranja que veamos Dos negros Tres naranjas y un color negro Arriba un negro, un naranja Una lana naranja, cuatro negros Uno, dos, tres, cuatro Una lana naranja Cinco naranjas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cuatro negros Dos naranjas Y un color negro Repetimos esto de naranja Y el color negro Dos negros Un blanco Un negro Repetimos el naranja de abajo También encima de la lana naranja se repite Dos negros Un blanco Un negro Una lana naranja Un naranja Y un color negro Arriba un negro Tres naranjas a la derecha Dos negros Todo lo demás de naranja Hasta tapar el primer negro que tengamos del ojo derecho Dos negros Tres naranjas Y un color negro Arriba otro color negro Todo lo demás de color naranja Hasta uno antes de lo que es el ojo Para colocar cinco lanas naranjas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Un naranja y un negro Esquina de la derecha Coloque es un negro Un naranja Cinco lanas naranja Nuevamente Todo lo demás de naranja Hasta uno antes del naranja de abajo Para colocar lo que es un color negro Esquina izquierda Coloque es otro color negro Seis naranjas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis lanas naranjas Tres, cuatro, cinco, seis Dos naranjas Y un color negro Esquina derecha con dos negros Todo lo demás de naranja Hasta dos antes del naranja de abajo Para colocar dos negros Tapamos el naranja con color negro Y ahora nos falta solamente la parte de arriba Pero dejen nuevo el color verde Porque es donde sale el rabito Dejando un espacio en la parte de arriba Colocamos un negro Y después seis verdes Eran seis verdes Aquí va uno, dos Tres, cuatro, cinco, seis Y un color negro Esquina derecha con lo que es otro color negro Dos verdes a la izquierda Un negro Dos verdes Un negro Dos verdes Y un negro Se repite exactamente igual lo que tenemos en la parte de abajo No va a cambiar absolutamente nada Y ahora en la esquina del color negro Colocamos lo que es otros dos negros al lado derecho Uno, dos Del lado izquierdo Dos verdes Un negro Un verde Un negro Dos verdes Un negro Dos verdes Y dos negros Esquina izquierda con lo que es otro color negro Tres verdes a la derecha Tres verdes a la derecha Un negro, 2 verdes y un negro Esquena derecha con otro color negro Dos verdes, un negro Tres verdes, un negro Tres verdes nuevamente y un color negro Tapamos únicamente con color negro Los colores verdes Ajá Y listo gente, hemos terminado con lo que es nuestra Zanahoria kawaii Bastante fachera Yo hice esta porque ya habíamos hecho la pixita El muslito, la hamburguesa Y todo eso, pero dije vamos a hacer ahora las verduritas Hay una que otra verdurita Que me gustaría hacer, entonces pues Ahí está, tutoriales para las personas Que quieran combinar lo que son Ahora si que alimentos Como con el lomero que tienen a la parte Izquierda, se vería bastante genial Y pues por eso lo hice de este lado Redes sociales en la parte de la descripción gente Ahí está lo que es el disco, ahí está toda la información Para todas las personas que me quieran contactar Y que pueden entrar a lo que son las redes sociales Para apoyar, ahí está Compartan los videos y pues nada, dale like Y señoritas también Bye bye